¿Qué es la ayuda de la familia? Estamos acostumbrados al distanciamiento, somos como muy pegados siempre, todo el tiempo en las colas, nunca hay ni siquiera el espacio mínimo para uno. Empezar por uno mismo dando el ejemplo para que todos los demás poder salir adelante, ser obedientes, hacer caso, más que todo el preservar la vida que nadie nos devuelve. ¡Gracias!